...por siempre, Alfredo Elias Ayú... ...y la felicidad... ...muy importante señalarlo... ...lo que regrese, lo que se llevó... ...y además queda abierta la comisión que hay... ...en la Cámara de Diputados para investigar todo el tema de la corrupción de la CFE... ...y ayer, se observaron en el Congreso... ...hubo una reunión de la Comisión de Vigilancia... ...que revisa la Cuenta Pública 2009... ...y la próxima semana, ya se nos comentó... ...se va a discutir la Cuenta Pública 2009... ...el caso del sector de energía... ...donde involucra Pémex... ...ya observaron también en Pémex... ...todo el saqueo en Pémex... ...vendiendo el petróleo por debajo de lo que fue asignado por el Congreso... ...lo fijaron en el 2009 a... ...66 dólares el barril... ...y el gobierno de Calderón lo estuvo vendiendo a 22 dólares el barril... ...a una empresa... ...a una empresa que se llama Shell... ...y comprando la gasolina a 70 dólares el barril de gasolina... ...y también se va a revisar toda la Cuenta Pública... ...los únicos que están facultados para poder etiquetar presupuesto público... ...es en la Cámara de Diputados... ...no tiene facultades la Secretaría de Hacienda... ...de tomar partidas presupuestales... ...lo único que se autorizó por parte del Congreso de la Unión en el 2009... ...fueron 33 mil millones de pesos... ...de los cuales... ...3 mil millones son para inversión... ...y lo demás es para gasto corriente... ...gasto de explotación de luz y fuerza... ...entonces ahí vamos a observar que también... ...hay un problema delicado en cuanto a las obras... ...que estaban programadas... ...2009, 2010, 2011... ...de acuerdo al programa de obras de inversión... ...hay presupuestos... ...plurianuales... ...que se les fue etiquetando obra... ...recurso para esa obra... ...y es la fecha... ...que las obras están como las dejamos... ...acabo de visitar la subestación... ...Matilde en Pachuca... ...y está como la dejamos... ...la borda pedimetral, el compactamiento... ...y de ahí no se ha hecho nada... ...y es una obra... ...que ya se pagó... ...por presupuesto federal... ...camaradas... ...por citar un ejemplo... ...entonces vamos a estar muy pendientes... ...de la reunión... ...en la Cámara de Diputados... ...que es la próxima semana... ...para observar... ...hoy tuvimos ya una reunión... ...con algunos diputados... ...de la cuenta pública... ...porque además de que... ...es una exigencia del sindicato... ...que no... ...se apruebe la cuenta pública... ...en el específico que es luz y fuerza... ...porque ya tenemos toda la información... ...y ya la entregamos... ...también tienen que fincar responsabilidades... ...la Cámara de Diputados... ...a estos funcionarios... ...entre ellos tienen que llamar a cuentas... ...a Jorge Gutiérrez Vera... ...que era el que estaba administrando los recursos... ...de luz y fuerza del centro... ...a manera de información... ...es muy importante resaltar estos aspectos... ...porque nuevamente se demuestra... ...que el gobierno de Felipe Calderón... ...además de que les mintió a los mexicanos... ...diciendo que el problema de luz y fuerza del centro... ...era el contrato colectivo de trabajo... ...y el pasivo laboral... ...de los jubilados... ...siendo... ...que con los mismos datos del Congreso de la Unión... ...pues todos los argumentos de Felipe Calderón... ...pues prácticamente... ...ya no tiene ningún sustento... ...el costo del contrato colectivo de trabajo... ...que no representaba el 6.3%... ...de los costos y explotación... ...el problema... ...es lo que estuvo haciendo Alfredo Elías Ayú... ...los 12 años de estar al frente... ...de la Comisión Federal de Electricidad... ...entrar con productores independientes de energía... ...que hoy ya es un escándalo... ...cuánto es lo que se le ha pagado... ...a los productores externos... ...del año 2000 al 2009... ...el gobierno le tuvo que pagar... ...268 mil millones de pesos... ...y todavía resulta que se les debe... ...1.3 billones de pesos... ...porque los contratos que le han dado... ...a estas empresas transnacionales... ...son de 25 y hasta 30 años... ...el mismo documento establece que hay que replantear... ...el tema del sector eléctrico... ...por la construcción de infraestructura paralela... ...que están haciendo en todo el país... ...infraestructura... ...en donde vienen apoderándose de la generación... ...y cerrando las plantas de Comisión Federal de Electricidad... ...y todo gracias a Alfredo Elías Ayuco... ...compañeras y compañeros... ...por eso hoy celebramos que ya se largó Alfredo Elías Ayuco... ...el conflicto sigue... ...hoy tuvo que salir a decir... ...Felipe Calderón... ...que le encarga al nuevo director... ...mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona central del país... ...porque hoy reconocen... ...que no han podido... ...y no van a poder... ...las compañías contratistas... ...que se ha sostenido... ...es por algunos esquiroles... ...que optaron por la vía de liquidación... ...y le están haciendo el trabajo a aquellos... ...y que las visitas en los centros de trabajo... ...las vamos a programar camaradas... ...con cada uno de nosotros... ...con grupos... ...para poder revisar... ...que decían que solamente esta empresa funciona con 8.900 trabajadores... ...cuando ni siquiera... ...saben de lo que están hablando... ...ellos perfectamente saben... ...que la CFE en esa proporción... ...CFE tiene 81.000 trabajadores... ...en todo el país... ...con 26 millones de usuarios... ...si hacemos esa conversión... ...estaríamos que en la zona central del país... ...se requieren más de 20.000 trabajadores... ...simplemente para lo que es... ...producción... ...distribución... ...commercialización... ...y la parte administrativa... ...lo que no dicen ellos... ...lo que no dicen ellos... ...es que no contabilizan... ...todos los contratistas que traen... ...eso es lo que no están contabilizando... ...si contabilizaran... ...todo el contratismo que trae la CFE... ...en el interior de la República... ...para los trabajadores que están... ...al compromiso de su contrato colectivo... ...o que han metido en nuestra zona... ...prácticamente duplican... ...la cantidad de trabajadores que tienen... ...en compañías contratistas... ...por eso decirles a ustedes... ...que la propuesta que vamos a llevar a Gobernación... ...los próximos días... ...iba a ser el día de hoy... ...y hablaron para cancelarla... ...ya de esto tienen información los diputados... ...la Gobernación sabe... ...que está corralada... ...que no tienen argumentos... ...primeros... ...en el marco de la violación a la Constitución... ...¿qué nos puede decir Gobernación... ...de todas las violaciones a la Constitución? ...nada... ...no tienen cara para decir... ...cuando ellos salen y dicen... ...que están por el Estado de Derecho en el país... ...pues es al revés... ...hoy no nada más lo decimos nosotros... ...hoy en el extranjero... ...esta semana es escandaloso... ...lo que le ha dicho el presidente de Estados Unidos a Calderón... ...que es un presidente frustrado... ...y lo dijo... ...un presidente frustrado... ...porque se han fortalecido los cárteles de la droga en nuestro país... ...y dice que se la pasa echándole la culpa a los embajadores... ...que a todo el mundo... ...cuando él es el responsable... ...de la conducción en México... ...se la pasa... ...prácticamente dice Hillary Clinton... ...dice no es capaz ni de cobrar los impuestos a los grandes empresarios... ...en México y viene de pediche... ...a pedir dinero aquí a Estados Unidos... ...no había enseñado en Estados Unidos... ...le dice... ...reconocen el esfuerzo... ...pero no hay resultados en México... ...está en su peor momento Felipe Calderón... ...no tiene aceptación... ...aceptación a nivel nacional... ...que a nivel internacional... ...no nada más con la clase política de otros países... ...si no es un escándalo... ...el conflicto diplomático con Estados Unidos... ...y eso prácticamente lo tenemos que aprovechar camaradas... ...hay dos coyunturas importantes... ...el proceso electoral en el Estado de México... ...y efectivamente... ...yo creo que nadie tendríamos que votar por este plan... ...eso lo vamos a tener que... ...organizar porque si es necesario... ...implementar unas brigadas al Estado de México camaradas... ...de manera masiva... ...hay municipios muy grandes... ...pero si llegamos todos casa por casa... ...en un momento de relampa... ...unas dos, tres horas... ...y los que podamos hacer la presencia... ...van a voltear a vernos camaradas... ...hoy platicando con varios diputados... ...prácticamente... ...nos han dicho... ...que esperaríamos a que les den a ellos la información... ...de gobernación... ...de cuándo hacer... ...la reunión con ellos... ...y nosotros hemos planteado... ...que ya no hay más tiempo para poder... ...continuar en gobernación... ...con la siguiente reunión... ...nos dan una respuesta positiva... ...al planteamiento... ...o no tenemos nada que hacer ya en gobernación... ...y estaríamos viendo al Congreso de la Unión... ...para que ellos resuelvan de fondo... ...el conflicto con el sindicato... ...de la institución de la Constitución... ...en la coyuntura electoral... ...es muy importante... ...la otra coyuntura que está generando un conflicto... ...es la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo... ...esas coyunturas las tenemos que aprovechar... ...que nos permita avanzar en resolver nuestro conflicto... ...hoy había un plantón en el Congreso... ...algunos otros sindicatos... ...se están moviendo... ...y nos decían... ...¿por qué no están ustedes aquí? ...pues tenemos 17 meses en la calle... ...asistiéndoles a todos los sindicatos de lo que se viene... ...y toda la mayoría diciendo... ...es que es un conflicto de ustedes... ...hoy el conflicto es para toda la clase trabajadora de este país... ...y no lo entienden entonces le he pedido... ...algunos dirigentes nacionales... ...pues que empiecen a convocar a sus asambleas... ...y emplazar... ...porque si no, no es posible... ...que de otra manera... ...detengamos esta ofensiva de la patronal... ...impulsada por el propio Congreso en contra de los trabajadores... ...esta coyuntura que ayer... ...tuve la oportunidad de ver la mesa de debate... ...en la Comisión de Trabajo... ...y estoy seguro que van a postergar... ...sacar un dictamen... ...así para extra... ...de la reforma laboral... ...no hay condiciones políticas... ...en este momento para que se atrevan... ...a generar una iniciativa... ...o aprobar una iniciativa... ...que si les preocupara a los trabajadores... ...pues ya estuvieran resolviendo el conflicto de nosotros... ...si realmente les preocuparan los trabajadores... ...estuvieran resolviendo el conflicto de las tres huelgas de los mineros... ...en caso de los trabajadores del Santas... ...que es el Sindicato de Tierra de Mexicana... ...ya no quiero tocar el tema de las ariomosas... ...porque les mandó una carta... ...la Secretaria General... ...que dice que... ...que muchas gracias... ...pero que no está de acuerdo que le ayudemos a defender el conflicto de las ariomosas... ...hay compañeros que han colocado bandas... ...con mucha intención de solidarizarnos con ella... ...pero sabemos que la señora... ...ahora en la OIT... ...Dicel Clavel... ...andaba ya con... ...Javier Lozano... ...en Ginebra... ...su base... ...su base la destituyó... ...y le corromaron su toma de nota... ...y le dijo a las trabajadoras... ...no hay que demandar... ...porque Javier Lozano... ...nos va a resolver el conflicto... ...y no demandaron... ...y ahora resulta... ...que ya prescribió el término... ...para demandar el despido injustificado... ...y ahora Lozano dice... ...es que nos... ...quedó mal el que iba... ...a rescatar a Mexicana... ...y ya... ...la única alternativa es decretar... ...la quiebra de Mexicana... ...y donde no les han pagado... ...ni un peso de sus liquidaciones... ...y hoy le dicen... ...pues prácticamente hay que esperar... ...a ver quién viene... ...a rescatar a Mexicana... ...pero ya... ...pasó el tiempo... ...para que pudieran demandar... ...y ella les dijo a los trabajadores... ...que no demandaran... ...y salían hasta las ruedas de prensa... ...con Javier Lozano... ...y hoy nos pide que ya... ...que muchas gracias... ...que no le apoyemos a las... ...a Diosos... ...prefirió que las... ...mujeres andaban... ...haciendo su calendario... ...para subsistir... ...de manera muy digna... ...y moviéndose... ...las mujeres y las trabajadoras ahí... ...pero les mandó una carta que dice que... ...ya no toquemos porque Javier Lozano ya se enojó con ella... ...pues ya no lo vamos a hacer... ...vamos a apoyar al que nos pida apoyo... ...no... ...en este caso vamos trabajando con los del sindicato de tierra... ...y pues estaríamos generando también un documento... ...porque lo vamos a hacer público... ...lo que pidió la Secretaría General... ...que ya no toquemos el caso de ellos... ...que ellos son los únicos para defender sus derechos... ...se enojó su patrón... ...bueno... ...esta es la información que tenemos para ustedes... ...esperaríamos a que... ...los diputados nos dijeran... ...nos dijeran cuándo... ...se reanuda la... ...plática en gobernación... ...ayer estuvimos trabajando... ...una presentación de una propuesta... ...que es fiable... ...y con eso los vamos a emplazar a la gobernación... ...en la siguiente reunión camarada... ...también informarles que mañana... ...vamos a llevar a cabo aquí... ...una rueda de prensa... ...vamos a explicarle a los medios... ...el Estado que guarda nuestro conflicto... ...de la demanda que interpusimos... ...en la Junta Federal de Conciliación y Albitraje... ...sobre el despido injustificado... ...el pago de todos los salarios caídos... ...la reinstalación de todos los que no nos hemos liquidado... ...y en esa demanda también establece al final... ...el patrón sustituto... ...en términos del artículo 41... ...de la Ley Federal del Trabajo... ...todo eso lo vamos a explicar... ...porque el sábado... ...como ya es del conocimiento... ...y si no aprovecho para decirles... ...que el sábado a las 10 de la mañana... ...inicia la Audiencia Pública Constitucional... ...para presentar pruebas... ...sobre nuestra demanda... ...a la mayoría se le está citando... ...en el Deportivo de Azcapotzalco... ...para que de ahí se salga... ...en una marcha... ...y volanteo en toda esa zona... ...y aquí lo vamos a hacer público... ...incluso estamos solicitando... ...que nos dejen grabar la audiencia... ...que se grabe la audiencia... ...para ver la actuación... ...de la Presidenta de la Junta... ...el Secretario Nº 5... ...de Conciliación y Albitraje... ...porque vamos a poder demostrar... ...que esa Junta... ...así como... ...el Presidente de la Junta... ...Fueron de Conciliación y Albitraje... ...vean, hay otro que es... ...el Presidente de la Junta... ...de Conflictos Colectivos... ...de apellido... ...Garay... ...Gari, algo así... ...este fue... ...es que cuando el SAE... ...demandó al Sindicato... ...la terminación... ...de relaciones individuales... ...y colectivas... ...con un padrón de todos... ...se tardó tres días... ...en establecer el laudo... ...en favor del SAE... ...es el que tenemos... ...amparo indirecto... ...en el Tribunal 2... ...de Circuito en Materia Laboral... ...y ahí está vigente todavía... ...este juicio... ...y en el caso de nosotros... ...que estamos demandando la reinstalación... ...pues llevamos ya... ...más de un año... ...y qué más pruebas quieren... ...si están sus espos... ...que ya CFE está en todo el país... ...están pintando nuestros centros de trabajo... ...con el logotipo de CFE... ...están cobrando la lana... ...están haciendo... ...están explotando una infraestructura... ...que no construyeron ellos... ...la construyeron... ...todos los del ESME... ...y la Ley Federal del Trabajo... ...es decir... ...la transferencia... ...de las propiedades... ...de los activos... ...o de la actividad que hacía... ...en cualquier caso... ...tiene que hacer... ...se responsable... ...quien va a hacer la actividad... ...con la obligación... ...obrero patronal... ...el artículo 39... ...de la ley es muy clara... ...dice que la relación laboral... ...se prorroga... ...cuando exista materia de trabajo... ...y ni se han ido las plantas de generación... ...ni se han ido las líneas de transmisión... ...ni las subestaciones... ...ni las redes... ...mal operadas... ...pero ahí están... ...el lunes no se fue aquí la luz... ...más de hora y media... ...hicieron lo insólito... ...dejar mi luz... ...toda la red automática... ...de aquí del primer cuadro de la ciudad... ...eso no pasaba con nosotros camaradas... ...que dejaran sin luz... ...todo el zócalo... ...más de hora y media... ...tres horas Martín... ...tres horas... ...toda la red automática... ...que son seis alimentadores... ...de mediana tensión... ...todos días... ...pues de la chamba... ...de nada más... ...y todo eso... ...son las pruebas que se llevan... ...el próximo sábado... ...hasta un contrato de luz... ...que ya hizo CFE con un usuario... ...perfecto... ...ese es el patrón sustituto... ...no tienen para dónde hacerse... ...por eso vamos a buscar... ...que se grave la audiencia... ...para decirle... ...no nada más a todos los mexicanos... ...sino sacar... ...esta grabación al extranjero... ...de cómo en México... ...no nada más tenemos... ...un presidente frustrado... ...que se la pasa echándole la culpa a todos... ...con una terrible corrupción... ...de los funcionarios... ...del gobierno... ...sino que también los órganos... ...de imperfección de justicia... ...están subordinados... ...y son de los más... ...lo más corrupto... ...que hay en todo el mundo... ...camaradas... ...y por eso es muy importante... ...la presencia de todos nosotros... ...en la audiencia del día... ...sábado... ...que sí le lo dio a la... ...presidenta... ...cuando primero se arrestó... ...a la puntada... ...en un laudo... ...de decir que... ...Eduardo Bobadilla... ...y un servidor... ...no éramos del sindicato... ...que no teníamos representatividad legal... ...cuando recuerden que... ...en la asistencia del 5 de julio... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...dijo... ...que Eduardo Bobadilla... ...tiene facultades para poder interponer... ...de manera colectiva demandas... ...en defensa de los trabajadores... ...pero además que tenemos... ...de manera individual también... ...todo el interés jurídico... ...para interponer demandas... ...aún resulta que la Junta Federal... ...la número 5... ...dijo que no... ...y cuando tenemos ya la toma de nota... ...no la tiro el 14 de diciembre... ...pero ya como vio todo el escándalo... ...que ya le empezamos a hacer... ...porque hasta le entregué la película... ...del presunto culpable... ...se la regalé... ...para que vean... ...porque no nada más sale una... ...un documental de esa Junta... ...sino una serie completa... ...se la entregué... ...ya le hicimos un poste... ...le llevamos unas mantas el sábado... ...y empezar a volantearla... ...porque también tenemos que dar a conocer... ...todo a cómo funciona... ...la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje... ...y quién la tiene secuestrada... ...son Juntas Federales de Conciliación... ...camarada... ...y trabajan... ...por consigna... ...como si fueran ministerios públicos... ...en contra de los trabajadores... ...y ya la señora tuvo que decir... ...a media semana... ...o la semana pasada... ...sacó otro... ...acuerdo... ...y le notifica al sindicato... ...dice efectivamente... ...Martín Esparza ya tiene toma de nota... ...por lo tanto... ...sí tiene representatividad... ...del sindicato mexicano... ...de la Inquisita... ...ya nada más... ...por eso voy a comentarles... ...que es muy importante... ...muy importante la presencia de todos nosotros... ...en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje... ...únicamente vamos a dejar guardias... ...con los compañeros que están coordinando los cuadrantes... ...que tengamos guardias... ...porque están frente al Palacio Nacional... ...y como se han robado en los celulares de Estados Unidos... ...el grupo de Calderón... ...o sea que nos vayan a dar baje con nuestras carpas... ...que están en el año de Hidalgo... ...este gobierno de Felipe Calderón... ...vamos a organizarnos perfectamente... ...para que establezcamos la guardia... ...del sábado... ...y todos los demás le caemos... ...a la Junta Federal... ...de Conciliación y Arbitraje... ...porque en uno de sus labios que dijo... ...la Presidenta dijo... ...que no habíamos podido comprobar... ...que todos los demandantes... ...somos del Sindicato Mexicano de Electricistas... ...y a pesar de que reconoció... ...díguense, reconoció en el... ...en el acuerdo que dictó... ...reconoció... ...que interpusimos la demanda... ...con el listado que presentó el SAE... ...con este listado sí... ...lo utilizaron para dar por terminadas... ...relaciones individuales y colectivas... ...en la demanda del SAE... ...nosotros lo certificamos... ...pero además de certificado... ...presentamos un listado completito... ...con su número de trabajador... ...de cada uno de nosotros... ...el número de credencial... ...el puesto en el que estaban... ...en el momento... ...del abuso autoritario... ...de la fuerza pública... ...del gobierno de Felipe Calderón... ...el salario... ...en qué centro de trabajo... ...estaban adscritos... ...y todo lo que conlleva... ...con la credencial... ...para el Sindicato... ...como la credencial... ...de luz y fuerza del centro... ...y lo establece en su laudo... ...y con tal y de eso dice... ...que no sabe que seamos... ...del Sindicato Mexicano de Electricidad... ...vea nada más... ...para dónde... ...este tipo de funcionarias... ...corruptas... ...actúan... ...por consignas... ...nada más le llaman... ...Javier Lozano... ...los empresarios... ...y así... ...ponen los acuerdos... ...ese día se puso tan nerviosa... ...que al final... ...cuando ya iba a dictar el acuerdo... ...se le borró todo lo que ya habían escrito en la computadora... ...lo tuvieron que volver a hacer... ...de ese tamaño... ...incluso los que demandaron... ...el incidente... ...vean... ...el SAE demandó... ...o promovió un incidente... ...así le llaman... ...en términos jurídicos... ...para cuestionar la personalidad jurídica de nosotros... ...el mismo SAE... ...presentó... ...un documento donde dice... ...por así convenir a mis intereses... ...retiramos el incidente que promovimos... ...para cuestionar la personalidad... ...y lo presentaron... ...pues contó y eso dice... ...está bien... ...ya retiraste tu... ...tu incidente a través de este oficio... ...pero nosotros lo seguimos por oficio... ...vean hasta dónde... ...son improvisados... ...esto prácticamente es insólito... ...y como es insólito... ...que hoy lo decíamos con algunos diputados... ...es increíble... ...que primero nos decían que ya no había sindicato... ...y tenemos la toma de nota... ...y no nos quieran regresar nuestra fuente de trabajo... ...cuando estamos ya en el marco legal... ...y reconocieron a algunos diputados... ...con los que estuvimos el día de hoy... ...es eso fue un paso muy importante para el sindicato... ...y lo que sigue es que le regresen su fuente de trabajo... ...y lo que sigue es que nosotros también vamos a actuar... ...y así establecimos hoy la comunicación... ...en la Cámara de Diputados fuimos personalmente... ...Humberto Montes de Oca... ...Eduardo Bovadilla... ...Fernando Muñoz... ...nos entrevistamos con el grupo de diputados... ...que están yendo a gobernación... ...establecimos alguna estrategia... ...y nada más les comentamos a ustedes... ...vamos a estar pendientes... ...de que nos convoquen a gobernación... ...probablemente por los días que vienen... ...tendría que ser la próxima semana... ...y nosotros preparamos mañana la rueda de prensa... ...aquí va a ser a las 10 de la mañana... ...y están todos en presencia el próximo sábado... ...para que podamos exhibir... ...cómo funcionan las juntas... ...federales de conciliación y arbitraje... ...yo creo que la reforma laboral deberían de plantear... ...la desaparición de esas juntas cabrales... ...tienen miles y miles de expedientes... ...y hoy lo que plantean... ...comparten la información en esa... ...en esa reforma laboral... ...es que dice que los juicios... ...no se pueden ir a más de un año... ...que si se van a más de un año... ...los salarios caídos... ...ya no los haga responsable el patrón... ...ya el patrón no sea responsable... ...como si el problema de los juicios... ...fue la culpa del trabajador camarada... ...primero te despiden... ...de manera injustificada... ...a lo que plantean también en la reforma... ...que no necesariamente te tiene que avisar el patrón... ...para despedirte... ...como el caso nuestro ¿no? ...nunca nos avisaron... ...nunca hubo el aviso... ...de determinación en las relaciones laborales... ...entrán como rateros... ...así es... ...entrán por la noche... ...así está acostumbrado este señor a entrar... ...nunca nos notificaron... ...pero además también ya que quede formal... ...que ya no... ...sea necesario que te avise el patrón... ...con el aviso a la junta es suficiente... ...de ahí la demanda... ...que se alarga más de un año... ...y el patrón no sea responsable... ...de los salarios caídos... ...como si fuera culpa del trabajador... ...por eso planteamos que el problema de los juicios de las juntas... ...es... ...porque estas juntas se han convertido... ...en ministerios públicos que actúan bajo consignas... ...en beneficio del gobierno... ...y en beneficio de los patrones... ...y ahí vamos a estar dándoles la pelea... ...el próximo sábado será una audiencia larga... ...pero será provechosa porque vamos a exhibir... ...a esta funcionaria... ...que prácticamente... ...ha estado... ...alargando el conflicto... ...ni siquiera leer los expedientes... ...actúa bajo consignas... ...y lo vamos a demostrar... ...vamos a solicitar que podamos firmar la audiencia... ...en beneficio de la clase trabajadora de este país, camaradas... ...por eso reconocer la presencia de todos ustedes... ...aquí en el bócalo de la ciudad... ...en beneficio del sindicato está firme... ...que vamos a continuar... ...y respeto a reconocimiento a los juventudados... ...que están haciendo presencia... ...a las señoras que están aquí de San Pedro, Sistefei también... ...a todas las que vienen de otros lados... ...a todas nuestras compañeras en la resistencia... ...a sus familias, los compañeros de la casa... ...hay una buena noticia de Miguel Márquez... ...se ganó un, este... ...laudo salió a favor... ...y ya nada más esperamos que pasen 10 días... ...para que cause ejecutoria... ...y próximamente esté con nosotros Miguel Márquez... ...a la fuerza del NN, aquí se ve... ...la fuerza del NN, aquí se ve... ...la fuerza del NN... ...así es camaradas... ...porque Miguel Márquez Ríos es preso político... ...aunque no lo reconozca... ...es preso político... ...es increíble que se le acuse... ...de privación ilegal de la libertad de policías federales... ...que se le acuse de ir en contra... ...de la riqueza nacional... ...el que debería de estar en la cárcel... ...es Alfredo Díaz Ayun... ...Felipe Caterón... ...el director de Pemex... ...Félix Héctor Moreno Díaz... ...esos sí son los que han ido... ...en contra de la riqueza nacional... ...no Miguel Márquez Ríos... ...que lo único que hemos hecho es... ...que se respete la constitución... ...que se respete el 123... ...que son las garantías individuales y colectivas... ...que se respete la ley del servicio público... ...energía eléctrica... ...que no se ha modificado... ...que se respete la ley federal del trabajo... ...nuestro contrato colectivo de trabajo vigente... ...que se respete nuestra autonomía como sindicato... ...y que nos respeten el empleo digno... ...que todos merecemos... ...no empleos... ...como los que están ofreciendo... ...de contratistas... ...donde prácticamente... ...han sido ya los compañeros que decidieron... ...dicen las compañías contratistas... ...hoy nos piden apoyo... ...porque dicen... ...que varias empresas de estas ya quebraron... ...que le pidieron su dinero... ...de la liquidación y su bono... ...para ser compañías... ...y ahora ya no les dan contrato... ...ya todas prácticamente queda nada más como mucho... ...y todas las demás compañías son las que traía CFE... ...en el interior de la República... ...y algunos que tienen allá trabajando... ...de nosotros... ...los tienen catalogados como los espejos... ...les dicen... ...y los traigan con la puta del pie... ...de manera humillante... ...de manera humillante... ...compañeras y compañeros... ...por eso es lo que ofrecemos... ...a esta dirección del sindicato a todos ustedes... ...mantenernos de pie... ...gochando... ...es un sindicato que no nació... ...el día de ayer... ...nació hace 96 años... ...y aquí en esta gran organización... ...estuvieron grandes hombres... ...como Aluncero Ochoa... ...primer secretario general... ...del sindicato... ...Ernesto Velasco... ...que estuvo preso en 1916... ...Francisco Breña Alvírez... ...el contrato de 1936... ...en la huelga... ...de 10 días... ...del delicto federal... ...estuvo también... ...Manuel Paulín... ...balomino... ...que impulsó... ...la nacionalización... ...de la industria eléctrica... ...en 1960... ...y cada uno de nosotros... ...que estamos aquí resistiendo... ...compañeros... ...también ya formamos parte... ...de la gran historia... ...de este sindicato... ...de el carro de la industria... ...compañeros... ...está aquí va a ser más... ...de el sindicato... ...ya aguantamos... ...y ahí juntos... ...vamos a aguantar camaradas... ...hasta recuperar... ...nuestra fuente de trabajo... ...nuestro contrato... ...y la economía... ...de este gran sindicato... ...porque es el mejor ejemplo... ...que le estamos dando... ...a nuestros hijos... ...también fuerte que sea el enemigo... ...que sea el dinero... ...que sea el ejército... ...no quieren comprar... ...o las transnacionales... ...jamás comprarán... ...la dignidad de miles de electricistas... ...hombres y mujeres... ...porque tenemos el respaldo... ...de nuestros jubilados... ...que están aquí presentes... ...que viva el sindicato... ...mexicano de electricistas... ¡Viva! ...y la resistencia de los dos... ¡Viva! ...y la resistencia de los dos... ¡Viva! ...y el sindicato mexicano de electricistas... ¡Viva! ...muchas gracias, cabrón...